Hola cuervos y cuervas, bueno les habla Bruno, quería saludarlos y en estos días por ahí que tenemos que estar todos encerrados quería recomendarles un poco de lectura para que tengan en cuenta el primer libro, El Principito la verdad que es un libro que está bueno poder leerlo en diferentes etapas de la vida y seguramente muchos lo tienen en la casa no solo para leerlo de chico sino para leerlo de grande también da diferentes perspectivas y está bueno después mi libro preferido, El Poder de la Hora de Cartol es un libro que conecta con el presente, está verdaderamente muy bueno y después por ahí una novela, es un poquito más larga se llama El Psicoanalista de John Katzenbach y nada, es interesante, por ahí si les gustan las historias un poco más policiales, más de misterio les mando un saludo grande y bueno, quédense en casa que eso es lo importante, abrazo